Hola que tal amigos, estamos en la clase número 8 del curso de Bootstrap 3 en el cual veremos la parte de los formularios veremos 3 formas que son las siguientes el ejemplo básico, un formulario en línea y un formulario horizontal vale, entonces para empezar dichos ejemplos pues simplemente vamos a ir a nuestro sublime y yo por acá yo tengo los archivitos previamente creados con sus CSS cierto, con sus JS que todavía no los hemos utilizado pero en próximos video tutoriales empezaremos pues a utilizar dicho archivo vale, entonces como hicimos en la clase pasada que creamos un snippet llamado HTML Starter V3 en el día de hoy lo vamos a utilizar vale, entonces pues simplemente vamos a ver la parte de los formularios básicos entonces, como hacemos esto pues simplemente presionamos control chip P presionamos starter, perdón, HTML Starter V3 y aquí ya tenemos la plantilla básica de lo que es Bootstrap 3 vale, entonces aquí vamos a colocar vamos a colocar un H1, cierto y aquí vamos a colocar lo del formulario básico vale, entonces aquí nosotros vamos a tener reflejado dicho formulario dicho formulario vale, entonces pues para hacer esto más atractivo vamos a colocar esto dentro de un container y con eso ya tenemos pues algo mucho más bonito vale entonces pues simplemente lo que debemos hacer nosotros en esta clase o para este ejemplo es que vamos a crear un formulario cierto y posterior a eso pues acá ya vamos a tener las siguientes las siguientes características que debe tener o las siguientes clases que debe tener para que se comporte pues como un formulario utilizando algunos estilos predeterminados creados por Bootstrap 3 vale entonces lo primero que vamos a hacer vamos a crear pues lo formulario normal que tiene un nombre cierto que tiene un nombre y que tiene un input cierto con su name llamado nombre con su id llamado nombre y con esto pues si nosotros vemos acá ya tenemos un formulario básico cierto entonces ojo esto aquí si podemos ver nosotros no estamos utilizando nada de no hemos utilizado hasta el momento ninguna clase que nos hace utilizar pues los estilos que nos regala Bustra vale entonces acá vamos a empezar a transformar este formulario en un formulario o utilizando las clases que nos regala este frame vale entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a meter este perdón vamos a meter este label y este input dentro de un deal llamado for group y acá nosotros tenemos esto acá vale hasta el momento no ha pasado nada cierto pero nosotros acá tenemos que agregar la siguiente clase llamada for guión control y si vemos nosotros ya tenemos algo asignado ahí vale eso es un formulario básico entonces la pregunta es por qué se expandió cierto a a todo el tamaño del container bueno este esta clasecita que nosotros insertamos llamada for control siempre tiene una característica de un ancho de 100% o sea él se va a adaptar al tamaño de la columna en este caso como no estamos asignando ningún call él se adapta al tamaño completo de de nuestro de nuestro container vale entonces para que lo tengan en cuenta vale el siguiente paso el siguiente paso es vamos a agregarle algo que es que se me olvidó colocarle que es un rol cierto que actúe como un formulario y lo que básicamente hace este nuevo atributo que le hemos asignado llamado rol pues nos indica el tipo de elemento en una forma más descriptiva o sea supongamos por ejemplo que un lector de pantallas se encuentra con este tag llamado for cierto entonces lo que hace este tag perdón este nuevo atributo rol con su nombre form cierto es que le va a indicar al lector de pantalla que es que este elemento html es un formulario vale entonces básicamente es eso entonces aquí nosotros si 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 nosotros si tenemos esto pues aquí vamos a tener este formulario base vale entonces lo que yo les manifiesto acá es esta parte por ejemplo vamos a tener un col 6 cierto y aquí vamos a tener este h1 vamos a tenerlo aquí dentro de esto entonces como pueden ver este width del 100% obviamente se va a adaptar a este a este número de columnas que yo le declare acá vale entonces simplemente es eso ahora vamos a agregar vamos a agregar ahora aparte de los formularios en línea bien entonces siendo así vamos a hacer este apartado aquí vamos a hacer lo mismo html starter y vamos a colocar por acá un h1 y vamos acá a colocar formulario inline inline vale vamos a hacer lo mismo container y por aquí vamos a preparar entonces los formularios en línea entonces esto lo vamos a hacer form cierto aquí no vamos a colocar nada bueno vamos a colocar un role cierto llamado form y por acá vamos a colocar lo mismo vale entonces vale caer con esta parte de acá cierto que nosotros vamos a colocar vamos a eliminar este de acá vamos a eliminar este de acá y por acá vamos a colocar un line y por acá vamos a colocar inline vale entonces ya tenemos exactamente lo mismo pero como estamos trabajando un formulario inline vamos a colocar una clase llamada for inline entonces si nosotros venimos acá vamos al formulario básico aquí ya tenemos que se convirtió de tener esta apariencia a tener esta apariencia vale entonces simplemente es agregándole esta clasecita for inline y siguiendo los mismos parámetros que tenemos pues para declarar o para organizar nuestro label y nuestros input vale es igual lo anexamos ese div o incluimos dentro de este div llamado for group nuestro label y nuestro input en este caso si es un select pues un checkbox o un radiobutton o un test area lo que convenga pues para su caso puntual y ahora vamos a ver la parte de los formularios horizontales entonces simplemente bueno vamos a cambiar esto acá horizontales cierto y vamos a agregar algo adicional entonces en vez de for inline vamos a colocar font horizontal y vamos a ver nosotros que nos trae este apartado de acá entonces como pueden ver se ve claramente como el básico pero porque no lo hemos adecuado todavía entonces lo que nosotros debemos hacer cierto lo que nosotros debemos hacer es agregarle una clasecita a este label cierto vamos a crear una clasecita perdón vamos a hacerlo así así para que veamos la diferencia entonces aquí simplemente vamos a agregar un call sm2 y vamos a ir viendo los cambios hasta el momento no hay ningún cambio vale y y por último vamos a agregar cierto otra clasecita llamada control label vamos a ver si hay un cambio como podemos ver ahí pasó algo y ya para finalizar vamos al final de nuestro label y vamos a crear aquí vamos a crear otro otro dip llamado nosotros en el label declaramos el sm2 cierto entonces vamos a hacer lo siguiente bueno vamos a bajar acá y vamos a coger todo esto de acá y lo vamos a subir y ahí ya quedó y venimos acá y mira como automáticamente tenemos formularios horizontales entonces les explico aquí un poquito que fue lo que hice subamos esto un poquito corramos esto acá y subamos esto acá para que me quede organizadito vale entonces el código por ende ya saben que les he recalcado que tienen que tener pues su correspondiente indentación para que lo puedan entender de una forma mucho más clara entonces que hicimos acá en primera medida que lo colocamos esta clasecita al formulario al formulario llamada for guión horizontal luego en la en el label le colocamos una clase llamada col guión bueno aquí simplemente es en el cual en la cantidad de columnas que nosotros queremos que abarque este 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 label como pueden ver aquí solamente lo separamos de a dos dos columnas va a tomar este espaciado de acá y le agregamos esta clasecita que es el control label cierto es el que me permite alinear de esta forma vale entonces ahora si nosotros queremos que se vea de esta apariencia el siguiente paso es es encerrar cierto nuestro en este caso nuestro input dentro de un div cierto con el número de columnas restantes recuerden que son 12 entonces la cantidad de columnas restantes para este para este caso es una cantidad de columnas número 10 vale entonces aquí ya tenemos esta apariencia cierto de este formulario horizontal vale y esos son los tres temitas que veremos en la clase del día de hoy no olviden pues como siempre lo hago agradezco a esta persona por haber creado este manager suscript en html5 esas presentaciones se crean con algo llamado reveal reveal.js cierto reveal.js perdón reveal.js que es esta y con eso se obtienen pues estas maravillosas presentaciones también los invito a que visiten nuestra página html5 bussrat3 aquí donde estamos publicando todas las clases y obviamente pues si tienen alguna duda mi twitter es arroba llavallejo cierto ahí me pueden hacer cualquier pregunta que tengan y ya lo último que les pido es que ingresen a nuestro canal en youtube llamado aprendiendo dando y se suscriban y le den like pues al video si este es de su agrado vale y nada muchachos nos vemos en una próxima entrega de este curso de bussrat3 vale chao chao chao